...mitiendo a más manos, atención que viene Santos... ¡Gol! Con AT&T estrena, iPhone 13, Mastico ilimitado, otra descolgada de Santos, cambiaron de delantero, se fue Preciado, se fue el goleador, Brunetta ya se fue con doblete, y Correa que lleva poco en la cancha, mantiene el poderío ofensivo de los guerreros, Correa no perdona, enfrenta a Tale y la clava, ya es de escándalo, gol por México, gol que beneficia a 100 damnificados por el huracán Otis, conquiste alimentos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Correa, estas no las va a desperdiciar, aprovecha las facilidades, y esto está 5 por 1 en favor de Santos, Marc. Y aprovecha muy bien Correa, que ya lo decíamos, había tenido algunas oportunidades durante el torneo, no las había aprovechado. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Peace! ¡Peace!